Muy buenos días, mi nombre es Andrea Benvenuti y a nombre de Factura123 quisiera darles la más cordial bienvenida a este curso en línea, Principales cambios al emitir comprobantes CFDI 3.3. A continuación les voy a mostrar los temas de los que hablaremos esta mañana. Estaremos alternando lo que es la presentación con la aplicación de Factura123. Como número uno vamos a ingresar lo que es el régimen fiscal. En la pestaña de configuración Mis Datos deberán seleccionar el régimen fiscal. Si recuerdan anteriormente se escribía, ahora deberán seleccionar de un catálogo ya preestablecido por el SAT. El tema número dos es Datos del cliente obligatorio, solo RFC y código postal. De los datos del cliente, solo será obligatorio el RFC y el código postal. Incluso si por alguna causa tienen el nombre incorrecto o la dirección, no tendrán que cancelar el CFDI, ya que son datos que no van en el XML. Ahora el tema número tres es Uso de CFDI. Al momento de facturar, el primer cambio que notará será que le solicita el uso del CFDI y usted tendrá que escoger uno del listado que se le despliega, pero antes será un dato que su cliente le deberá de indicar. Si su cliente no le indica el uso, podrá usar el P01 por definir. El SAT indica que no será causa de cancelación si se puso uno por otro. Generalmente se utiliza el de gastos en general o adquisición de mercancía en el caso de venta de productos. El cuarto tema es clasificación de productos con clave SAT. El siguiente cambio en la facturación es la clave SAT del producto y la unidad. Cabe mencionar que si usted no es productor, tome la misma clave con la que le factura a su proveedor. Ahora bien, si usted es el productor, es su responsabilidad tener bien clasificado el producto. A continuación vamos a dar de alta un nuevo producto con clave SAT. Vamos a dirigirnos a la sección de productos. Clic en el botón azul agregar. Al ingresar a esta ventana podemos visualizar un recuadro azul que nos sugiere dar de alta un producto con precio cero, para que posteriormente cuando utilicemos el mismo producto ya lo tengamos dado de alta y tener la opción de cambiar el precio según lo requieran. Bueno, aquí nos pide un número de identificación opcional. Este número o clave es más que nada el nombre que nosotros queramos darle al artículo. Nombre o clave con el que identifiquemos rápidamente el artículo o servicio. En mi caso voy a ingresar el nombre Lápiz B. En descripción pondré Lápiz Marca Verol. En unidad hay que capturar la unidad de medida del artículo. En mi caso será Caja. Es muy importante seleccionar la unidad de medida según el catálogo del SAT. Para realizar la búsqueda damos clic en el ícono de la lupa, haré la búsqueda y clic en el botón azul Buscar. Como podemos observar nos aparecen muchísimos tipos de cajas. En mi caso puedo elegir Caja de Cartón o solo Caja. Ambas son correctas. Palomeamos la unidad y clic en Aceptar. Vamos a definir el precio por caja. Palomeamos los impuestos que vamos a requerir. En mi caso solo el IVA. Posteriormente nos pide agregar la clave SAT. Este campo es editable y funciona solo si usted ya conoce la clave correspondiente y la teclea directamente. Tenemos otra sección donde podemos visualizar la lista de claves más frecuentes. Si nuestro artículo nos aparece en este listado entonces nos vamos a dirigir al campo de búsqueda en el catálogo. Esto es en caso de que no aparezca. Podemos buscar por divisiones, grupos o bien solo teclear el artículo. Aquí es muy importante no desesperarse en caso de no encontrar el artículo. Pueden manejarlo con diferentes sinónimos. Si yo busco únicamente la palabra lápiz, no me va a aparecer el artículo que estoy buscando. Sin embargo, si busco lápices, ya me aparece el artículo que estoy buscando. Voy a elegir lápices de madera. Clic Aceptar y Guardar. De esta manera damos de alta un artículo con clave SAT. Ahora que si usted ya tiene registrado algún artículo y solo le hace falta la clave SAT y unidad de medida deberá consultar el artículo. Ingresar la unidad de medida. Si no lo encontramos al teclearlo directamente, podemos dar clic en el botón ícono de la lupa. Realizamos la búsqueda, palomeamos la unidad y clic en Guardar. Para ingresar la clave SAT correspondiente, podemos buscar en la lista de claves frecuentes. Si no aparece ahí, realizamos la búsqueda en la sección Buscar en el catálogo. Una vez encontrado, damos clic en Guardar y listo. De esta manera ingresamos unidad de medida y clasificación SAT a un producto anteriormente dado de alta. El tema número 5 es método y forma de pago. Contamos con dos métodos. Pago en una sola exhibición, PUE o contado. Pago en parcialidades o diferido PPD o crédito. Si usted recibe el pago antes o en el momento de facturar, deberá utilizar PUE y se deberá indicar si le pagó en efectivo, con cheque o transferencia en forma de pago. Si su cliente le dice que ponga PUE y que le va a pagar con cheque y no le entrega el pago, el SAT va a considerar que ya está pagado y lo tendrá que declarar en el mes. Si usted no recibe el pago al momento de facturar, deberá utilizar PPD y se deberá indicar forma de pago 99 por definir. El sexto tema es complemento de pago. Vamos a ver cómo se realiza un complemento de pago directamente desde la aplicación de Factura 1-2-3. ¿Cómo generar una factura en parcialidades o mejor conocida como PPD? Primeramente, deberemos elegir la serie que normalmente utilizamos para facturación. Posteriormente, capturamos el cliente. Uso CFDI que este su cliente se lo define. Agregamos el producto, anteriormente clasificado en el catálogo. Ingresamos cantidad y clic en el botón Más. De esta manera agregamos las partidas. Si el pago fue de crédito, elegimos Pago en parcialidades PPD. Condiciones deberán ser de crédito y forma 99 por definir. Una vez que los datos estén correctos, clic en Facturar y listo. Ahora, para generar complemento o recepción de pago, nos dirigimos a la sección CFDIs. Las facturas que fueron generadas a crédito se identifican con una estrella. Para generar el complemento de pago, damos clic en el botón azul Pagos. Agregar pago. Como podemos visualizar, automáticamente aparecen los datos del cliente y los datos de la factura. Seleccionamos la serie correspondiente a Pagos. Ingresamos el monto del pago, la fecha y la forma. Clic en Timbrar pago, Timbrar, Descargar PDF y como podemos visualizar en la factura, nos aparecen los CFDIs relacionados a este pago. El séptimo y último tema será Cancelación de CFDIs. Existen varios motivos por los cuales un contribuyente necesite cancelar un CFDI emitido. Por error en los datos fiscales del comprobante. Falta algún dato en el comprobante. El cliente no pagó la factura emitida. Necesita corregir la clave del producto. Forma de pago incorrecto. Porque no la pagaron. Métodos para la cancelación de facturas. A partir del 1 de enero del 2018, se necesita autorización por medio del buzón tributario para la cancelación de un CFDI y el receptor tendrá 72 horas a partir de recibir la notificación de cancelación para dar a conocer su aceptación o negativa a la solicitud. Se podrá cancelar un CFDI sin la autorización en los siguientes casos. Facturas de hasta 5 mil pesos. Notas de crédito. Facturas expedidas a contribuyentes RIF. Factura global del día. Facturas emitidas a residentes en el extranjero. Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días. Facturas de los contribuyentes que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. O cuando no respondan a la petición que se hizo por medio del buzón. Cancelar facturas elaborando nota de crédito. Las notas de crédito van a ser los CFDIs que más se utilizarán, porque pasando 72 horas ya no se podrán cancelar sin la autorización. Anteriormente solo se emitía por alguna devolución de mercancía, descuento o bonificación en el precio, pero ahora se emiten para disminuir el ingreso por la totalidad de un CFDI emitido anteriormente. Solo se debe considerar que si el ingreso se dio en un mes y la nota de crédito o egreso en otro mes se deben considerar en diferentes periodos y esto puede tener un efecto fiscal positivo o negativo. ¿Cómo generar nota de crédito por bonificación? Nos dirigimos a la sección de facturar, ingresamos el cliente, el uso deberá ser devoluciones y seleccionamos una serie que sea de nota de crédito. Nos aparecerá un asistente para la creación de notas de crédito. Seleccionamos tipo descuento, devolución o bonificación. Clic en siguiente. Ingresamos el CFDI o CFDIs que vamos a relacionar. Clic en siguiente e ingresamos el total de la devolución, descuento o bonificación. Clic en siguiente. Aparecerá información de los CFDIs relacionados, total de la nota y el porcentaje que representa. Clic en finalizar. Como podemos observar, automáticamente nos generan las partidas. Solo en forma seleccionamos 99 por definir. Facturar y listo. Otro tema que no aparece en el temario pero creemos que es de suma importancia mencionar es sobre las asesorías que pueden obtener directamente en la aplicación de factura 123. Estamos conscientes que el CFDI 3.3 es un esquema totalmente nuevo y es bastante normal que surjan dudas. Es por ello que a partir del 18 de septiembre ustedes pueden adquirir asesorías personalizadas y capacitaciones bastante accesibles. Contaremos con asesorías completas de CFDI 3.3 y recibo de pago a tan solo 500 pesos. Solo CFDI 3.3 en 250 pesos. Solo recibo de pago en 250 pesos y servicio de generación de certificado de sellos digitales en 250 pesos. Cabe mencionar que estos servicios los adquiere en el portal de factura 123 y cada servicio o asesoría que adquiera se facturará en el momento. Cuando usted dé clic en el botón verde comprar timbres, le aparecerá en pantalla asesoría y capacitación. Cuando usted elija alguno de los cuatro servicios, le aparecerá una ventana en la cual deberá de capturar su nombre, teléfono con LADA, fecha y hora en la que desea recibir la asesoría y la ciudad y estado en el que usted se encuentra. Clique en aceptar, seleccionar, realizar el pago y un asesor se encargará de dar seguimiento de manera inmediata. No sufra, permítanos apoyarle.